¿Qué tenemos en el círculo grande? ¿Nos acordamos de todo lo que yo expliqué? Nos hacemos en pelo, cada uno con un reto, os hacéis los ojos, los párpados, os hacéis los agujitos de la nariz, os lo hacéis todo. Es el momento de dibujar los agujitos mismos. No me véis al compañero, si os pasa que me véis. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Y hoy? ¿Los ojos? Es un ojo de artista, un ojo grande. Para todos un ojo de artista no nos podemos perder ni del párpado, ni de las cejas, ni de las pestañas. ¿El pelo? ¿El pelo? ¿El pelo? ¿El pelo? ¿Qué es esto? A ver, aquí el estreno. ¿Esto qué es? No, esto que voy a tocarle yo. El párpado. Es que no dejas tampoco, Iván, ¿eh? Ojos grandes, boca grande. ¿Ah, sí? ¿Vale? ¿Y aquí qué tenemos? ¿Cómo se llama lo que hay aquí? Los pelitos que tenemos ahí, ¿qué son? Pues te lo vamos a dejar. Gracias. 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 Gracias.